En el mundo, están muy atentos a eso. Por eso mismo. Y el hecho de que se haya mostrado Giorgia Meloni tan cariñosa con él, es una señal también hacia la Argentina. Meloni, entiendo, es uno de los pocos que se encargó de invitarlo de manera personal. Entiendo que en esa charla, de esa imagen, cuando se habla en el oído y que fue como todo, hoy si vos buscás en Wikipedia el nombre de Meloni, te sale como información Primera Dama Argentina. ¿En serio? Literal. ¿Vos decís que se van a posicionar a Argentina e Italia? Sí, no, bueno, no lo sé, pero son hermosos. Él le habla al oído, al estilo Tinelli y... Compró el chipeo, ¿eh? Y Coqui Ramírez, mirá. Compraste el chipeo como loca. No, a mí me encanta. Pero más allá de eso, entiendo que ella es políglota, una de las pocas, junto con Macron, si no me equivoco. Habla español. Exactamente, lo que ella le dice es que le encanta practicar su español con él. ¿Y qué le dice con otra persona? Entiendo que no. Por eso es el chipeo, cuando se separó de Fátima, o sea, pusieron, ponían como candidatas la próxima, futura, primera dama. Meloni ganaba en estadística primera. Nunca pensé que la palabra chipeo iba a pegar con dos presidentes. O sea, ya siento que perrimos todos. Y pegó, pero bueno, este también es un gobierno que le presta mucha atención a las redes sociales y a los códigos de las redes sociales. Meloni ley me gusta, ¿eh? Meloni ley.